Bueno, pues hemos hecho este concierto para celebrar 20 años con Respiralia, ¿no? Queríamos... Carlos nos llamó para convertir esto en algo especial, ¿no? Y ahí no queríamos faltar, 20 años Respiralia es una cosa mágica. Y nos hemos apuntado a la cita, sobre todo para disfrutar de ese calor humano que desprenden todos los participantes, toda la organización de lo que es Respiralia y al final pues se ha demostrado que aquí tocando con un poco de música en vivo pues se crea un ambiente mágico. ¡Gracias!